Todo eso lo tiene la policía. Ah, tú no miraste la grabación para atrás para ver nada de eso. No, no, yo solamente vi un par de fotos que miré en el momento que es lo que yo miré, en el momento que él le fue a su ciudad. Porque la cámara también tira fotos. La cámara tira fotos. La cámara grababa en vivo y tiraba fotos, la vez en puerto. Oh. ¿Y por qué el detective te pidió a ti la foto si él puede tenerlo con ellos ahí? Él no me pidió nada a mí. No, el detective dijo en juicio que tú le habías mandado la foto. Sí, pues él no me lo pidió. Yo se lo mandé porque yo quise, pero él a mí no me lo pidió. Ah, ¿el mismo día o los días después? Ah, los días después. Yo le dije, no, yo estaba mirando las notificaciones y miré esto en el teléfono, porque yo tengo la vez en la cámara. Y me dijo, ¿qué tú viste? Y le dije esto, y yo se lo mandé. Pero todo eso ellos lo tienen. Ellos lo cogieron. ¿Y a ti te llamaron y te llamaron a declarar o te preguntaron algo? Claro, mi hija, me investigaron mal. ¿Tú viste el teléfono tuyo, todo, todo? Claro, sí, esa noche hablé con la policía. Yo venía para darle a la niña a la abuela. Ellos tuvieron que llamar y hablar conmigo, que si yo no estaba de acuerdo en la niña. Ah, porque la niña, el mismo día se lo dieron a la abuela. Claro, la niña se la llevó a la policía, la tenía la policía ahí en Jallalía. ¿Cómo están? Claro, como tú eres el padre, legalmente, te tienen que preguntar. Yo venía bajando y le dije, ¿le puedo dar la niña hasta que tú llegues? Claro, claro, no era niña. Y en ningún momento la policía te trató mar o te dijo que tú eras sospechoso. No, niña, estás loca. Bueno, Frank, no sé si sigue la cosa así. No sé, puedes hacer un... No sé si la policía te dijo que si tú podías hablar algo, decir algo, si tú quieres decirle algo, no sé, a la gente. No, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero yo no voy a meterme en eso ahora porque eso es fajarte con la gente y verte con la gente por gusto. Cuando sea el juicio, ya todo el mundo va a verlo. No, no solo eso, decir lo que pasó, tú sabes, ese día fue esto, así, allá. A ti tampoco, yo sé que no te importa lo que diga la gente, pero bueno, para por lo menos sacar un poco de duda y que la gente no hable tanta bobería, tú sabes. Pero lo primero es que cuando tú te pones a hacer eso, ahora va a ser, sigue breta, muchachos. Sigue breta la gente, es más malo eso. Pero bueno, si tú quieres yo, yo no que ponga nada de lo tuyo, yo no voy a poner nada de tus cosas, eso es algo que yo no lo voy a hacer y menos si tú no me autorizas porque yo soy, por esa parte, soy muy, tú sabes, muy respetuosa. Pero bueno, yo no sé si tú quieres yo puedo decir algunas cosas, cómo fue lo que tú, lo que les dí a ese, lo que tú, tú sabes, lo que tú me estás contando para las personas que crean en tu inocencia y que están, tú sabes, apoyándote ahí porque también hay mucha gente que te apoya en Fran. Tengo gente que me manda mensajes diciéndome que te mandan saludos, que es una barbaridad y que te cae, y que demandes. Miles de personas, no miles, pero sí varias. Todas esas personas que se saben que... Te están apoyando y no te conocen porque hay gente que no te conocen, pero la gente ve, aparte mismo el testimonio de ese niño, cómo ese niño contó eso, Fran. Yo me quedé fría. Ni el niño que mató a los jóvenes testificó así. Pero de un día para otro, Fran, porque ese niño no presentaba nada. Nada, ese niño era muy normal, un niño normal, niña. Un mal, tranquilito, doble. Mira, tú sabes por qué también te hago para que hables con alguien, porque yo sé que hay veces uno hablando, uno se desahoga, tú me entiendes. Y yo de verdad que yo estoy aterrorizada con lo que ese niño hizo. Hasta ahora yo sí, y más con el video que él hizo, yo me quedé loca. Pero también hay mucha gente, tú sabes, tirándome y eso. O sea, a mí no me interesa, yo puedo con el bullying, tú me entiendes. Yo sí puedo con eso, porque yo tengo chistó desde 2020, y yo sé lidiar con el bullying de aquí, tú me entiendes. Claro. Pero que me da mucha rabia de que tú no te puedas defender, tú me entiendes, y que la gente hable cosas que no son. Nada, a mí eso también me molesta, pero ¿qué pasa? Que yo puedo... Por ahora yo no quiero meterme mal. No, no, haces bien, y te lo veo muy bien. Fíjate, te lo veo muy bien. Que tú hagas ese, que hagas eso, que dejes que la gente hable y que sigas enfocado en tu niña y en tus cosas y recuperándote mentalmente y psicológicamente, porque la gente no sabe que tú también estás gravemente afectado por esto. No, 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 mire, claro, porque si la gente... Mira, lo de la gente está hablando. No le importa... Hablando del hermano, de la mujer tuya, de la mamá de las dos niñas, que sí es... Ese muchacho viene en Cuba. Exacto, fue yo lo dije, bueno, tú viste el video que yo hice, que más o menos yo... Y que yo estaba en fiesta, a mí nadie me ha visto en fiesta, ni nada de eso, eso es mentira todo. Y yo... ¿Tú crees que yo pueda hacer un video contando más o menos las cosas más o menos que tú hiciste, cómo fue, para que más o menos la gente entienda y sepa dónde tú... Si tú quieres. Eso... Yo... Bueno... Pero claro, hablando yo, sin poner nada tuyo, nada, nada, yo hablando. Yo no sé de qué decirte. Bueno, yo... O sea, yo he tirado dos ojos, yo he dicho dos o tres cositas, pero algo muy delicado, tú sabes, pero diciendo siempre que la difamación es mala, que no lo hagan, que mira... por ahora, mira, por ahora no vamos a decir nada, deja, vamos a esperar un tiemposito. Ok. Está bien, no, lo que tú me digas, tú... ¿sabes? Vamos, yo lo que quiero ahora, cuando eso, eh... que me ayudas a coger la información de esa gente que está hablando, que yo lo voy a meter... No, por esa parte ni te preocupes, olvídate de eso, que eso ya, eso está hecho ya. Eso ya, ahora yo me voy a meter bien ahí, voy a coger las personas que tengan fotos, que se puedan localizar, y que tengan un público, y que lo hayan compartido varias veces, porque ellas son las que están infundiendo, y que yo voy a tratar de buscar a las que son las claves primeras personas. Tú sabes, las primeras personas que empezaron todo esto, son las que yo voy a tratar de buscar, para ser justas, tú me entiendes, porque hay otras personas que se están dejando influenciar, pero tú no vas a demandar a medio de TikTok. No, 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 yo voy a demandar con tres que yo demanda y ya tengo. Tres o cinco que uno tenga ahí, los tres primeros que sean los más que hayan publicado más cosas, que hayan personalmente dicho que tú, porque la gente puede decir, yo pienso que Fran puede ser sospechoso, yo a esa persona no la puedo acusar, porque ella está diciendo que ella piensa que puede ser sospechoso, tú me entiendes, pero las personas que dicen, él es el asesino, él esto, y él fue, y él estaba aquí, y él estaba allá, y es Fran, es así. Esas son las gente que está aquí, que... Fíjate, hay una señora que yo le hice un dúo, ella estaba hablando de tus niñas, yo no sé si te mandé ese video que yo le dije a ella que era una fresca, una falta de respeto, está exponiendo a tu E, a tus niñas, al hermano de la E, y todo es una falta de respeto. no sé si te mandé el video. No sé, ya no sé si... Bueno, tranquilo, que yo tengo a Vivi, a Vivi, a la mujer de hierro, que ella es una mujer respetada aquí, y tú sabes que mucha gente la quiere y la conoce. Ella es amiga de Clarita, ella me dijo, yo me quedé loca. ¡Gracias!